Muy bien, bueno, déjeme decirle que el periódico El Financiero, bueno, pues se dio a conocer este resultado de una encuesta de cómo van en los 15 estados que va a cambiar de gobernador. Vamos a revisarlo uno por uno y le voy a ir explicando de manera rápida, porque acuérdense que el tiempo aquí es muy valioso, lo que está ocurriendo. Bueno, en San Luis Potosí, si lo quieren abrir un poco, jóvenes, porque está un poco alejado. San Luis Potosí, al parecer, bueno, pues no va a tener mucho problema, porque el candidato que encabeza es Octavio Pedrosa, es el candidato del PRI, del PAN, del PRD y de un partido local. Tiene 36%, Mónica Rangel de Morena tiene 35%, Ricardo Gallardo, del Partido Verde PT, tiene 17%. Aquí Ricardo Gallardo, junto con el Partido Verde, está haciendo el papel de Esquirol. Sí, fíjese cómo aparece el Partido Verde o la coalición Partido Verde PT, como si fuesen una cosa distinta a Morena, pero en realidad son lo mismo. Pero la intención es justamente que, pues la gente que no entiende o que no sabe y que no quieren al PRI, al PRD, al PAN o a Morena, pues entonces se van por el Partido Verde PT. Y entonces, bueno, pues estos tres están compitiendo, pero en realidad, Ricardo Gallardo, que es un viejo amigo de López Obrador, está jugando de Esquirol para bajarle votos a Octavio Pedrosa. Si le baja votos Ricardo Gallardo, pues entonces Morena sigue subiendo. Este es el juego y por esa razón tenemos que utilizar el voto útil en San Luis Potosí. Todos aquellos que no quieren a Morena o que crean que Morena es un peligro para México, no tienen que votar por otro partido o por otro candidato que no sea Octavio Pedrosa. Esto en San Luis Potosí. ¿Cuál sigue? Ahí tenemos en Sinaloa. Bueno, pues en Sinaloa el partido que está jugando a Esquirolear es Movimiento Ciudadano. A ver, rápidamente, Rubén Rocha Moya es el candidato de Morena y del partido sinaloense, que es un partido local. Muy cerca, Rubén Rocha Moya lleva el 43%. Con el 41% está Mario Zamora Gastelum. Es literalmente un empate técnico. Mario Zamora Gastelum es del PAN PRI y PRD. Y en tercer lugar, muy lejos, con el 8% está Sergio Torres Félix de Movimiento Ciudadano. Aquí vemos nuevamente cómo Movimiento Ciudadano está haciendo el papel de Esquirol. Movimiento Ciudadano es pejista. ¿Y por qué no está con Rubén Rocha? Porque le quita más votos, yendo independiente a Movimiento Ciudadano, le quita más votos al candidato del PAN PRI y PRD, Mario Zamora. Y entonces, al quitarle votos a Mario Zamora, bueno, pues beneficia a Rubén Rocha. Aquí estamos viendo cómo el partido engaña a bobos es Movimiento Ciudadano. El resto de candidatos no tienen nada que hacer. De hecho, tampoco tiene nada que hacer Sergio Torres Félix. Su único trabajo de Sergio Torres Félix por Movimiento Ciudadano es quitarle votos al verdadero candidato de oposición, que es Mario Zamora Gastelum, de PAN PRI y PRD. Entonces, esto es cómo está el escenario. Si vemos a los indecisos, están al final. ¿Sí aparecen? No lo alcanzo yo a ver. No, no aparecen aquí. Bueno, vámonos al estado que sigue. Chihuahua. Miren, en Chihuahua el fenómeno es todavía peor. ¿Por qué razón? Bueno, porque la candidata que lleva ventaja, con el 41%, es María Eugenia Campos, la candidata del PAN y el PRD. Luego sigue Juan Carlos Loera de la Rosa, con el 39%. Literalmente es un empate técnico. Pero resulta que el gobernador de Chihuahua, pues está jugando con López Obrador. Y entonces se ha encargado de denunciar penalmente a María Eugenia Campos. ¿Y por qué la denuncia penal? Bueno, porque el resto de candidatos, que son Graciela Ortiz del PRI, Alfredo Lozoya de Movimiento Ciudadano, los otros ya no cuentan nada. Bueno, pues no tienen, Graciela tiene el 10% de las preferencias y Alberto Lozoya el 7%. Ni sumados todos estos pueden ayudarle a Juan Carlos Loret de la Rosa. Aún así, estos pocos votos de Graciela Ortiz del PRI y de Alfredo Lozoya, de Movimiento Ciudadano, bueno, pues van a hacer la diferencia porque estos dos partidos están jugando de esquiroles. Fíjese cómo el PRI, en este caso de Chihuahua, y Movimiento Ciudadano, se han convertido en aliados de Morena al quitarle votos a María Eugenia Campos. Además, el gobernador también está en contra de la candidata del PAN y del PRD, a pesar de que el gobernador de Chihuahua es un panista. Acuérdense, Javier Corral es un panista de toda la vida, pero fue aliado de López Obrador para llegar al gobierno estatal, y hoy está en contra de la candidata de su partido y a favor de López Obrador, el gobernador de Chihuahua. Vámonos al que sigue. Sonora. En Sonora estamos viendo exactamente la misma película en donde Ricardo Burs, de Movimiento Ciudadano, se ha convertido en esquirol a favor de Morena y de López Obrador. Acuérdense que Alfonso Durazo es el candidato de Morena, PT, Partido Verde y Panal. Tiene 42% de las preferencias. Ernesto Gándara, que es el candidato del PAN, del PRI y del PRD, tiene el 38%. Están muy cerca. Es prácticamente un empate técnico. Pero la diferencia en las boletas al final van a ser los 12 puntos que tiene Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano. Fíjese cómo, otra vez aquí, Movimiento Ciudadano juega el papel de esquirol. Porque los 12 puntos porcentuales que tiene Ricardo Burs se los quita a Ernesto Gándara, no a Morena, ni al PT, ni al Partido Verde. Entonces, otra vez vemos cómo Movimiento Ciudadano es el gran esquirol, es el gran palero de López Obrador. Vámonos al que sigue. Querétaro, en Querétaro no tiene problema la oposición verdadera, la oposición real. En Querétaro, Mauricio Curi va por el PAN y por un partido que se llama Querétaro Independiente, es un partido local. Luego sigue, Mauricio Curi tiene 49%, luego sigue Celia Maya por Morena. Todos los candidatos que vea usted en Morena, todos han tenido antecedentes del PRI o del PAN. Celia Maya no es la excepción. Luego sigue Abigail Arredondo por el PRI. Y luego Beatriz León por Movimiento Ciudadano. Mauricio Curi tiene 49% de las preferencias, Celia Maya tiene el 28%, está muy lejos, casi es 2 a 1. En Querétaro, el PAN va a ser el ganador. Luego sigue Abigail Arredondo con el 10% de las preferencias y Beatriz León con el 3% de Movimiento Ciudadano. Entonces, en Querétaro, francamente, pues la elección ya está resuelta a favor de Mauricio Curi. ¿Quién sigue? Baja California Sur. Bueno, pues ahí está Francisco Pelayo con el 46% de las preferencias. Tiene ya una ventaja bastante considerable. Es el candidato del PAN, del PRI, del PRD y de dos partidos locales. Francisco Pelayo, le repito, tiene el apoyo del PAN, del PRI, del PRD y de dos partidos locales. Tiene el 46%. Le sigue Víctor Manuel Castro, otro expirista, también perteneciente a Morena y al PT. Es el partido de López Obrador. Pero aquí hay dos esquiroles. Amida Castro, por el partido verde, que tiene 5% de las preferencias. Y Andrés Gelger, por el Movimiento Ciudadano, con 5%. Andrea, perdón, Andrea Gelger, por el Movimiento Ciudadano. Estas dos mujeres están jugando al esquirolaje. Es decir, le quitan votos al candidato puntero del PAN, PRI, PRD. Y permiten que vaya subiendo Víctor Manuel Castro. Entonces, es lo que le había dicho, otra vez Movimiento Ciudadano, como palero de López Obrador. Mire, nos guste o no, los candidatos de Movimiento Ciudadano, somos los paleros, principales paleros de López Obrador. Y hay candidatos muy serios, de críticos severos de López Obrador. Pero siguen jugando el juego del engaño a los electores. A ver, ¿con quién seguimos? Michoacán. Bueno, pues en Michoacán, Raúl Morón Orozco, a quien le quitaron la candidatura, pues sigue estando a la cabeza con el 43%. Es el candidato de Morena y del PT. Luego sigue Carlos Herrera Tello, con el 37%, ligeramente, pues son 6% de diferencia, están cerca del empate técnico. Carlos Herrera Tello es el candidato del PAN, del PRI y del PRD. Muy lejos, Cristóbal Arias, otro que ha estado en el PRI, en el PRD, en Morena y en Movimiento Ciudadano, en todos. Ahora está en un partido que se llama Fuerza por México. Fuerza por México, de Cristóbal Arias, con el 8%, y Mercedes Calderón, de Movimiento Ciudadano, con el 6%, pues están jugándole al Esquirol. Fíjese cómo aquí hay tres candidatos esquiroles, lo cual indica que López Obrador decidió arrebatarle Michoacán al PRD. Una especie de venganza contra el actual gobernador, a quien se ha enfrentado seriamente. ¿Y por qué le digo esto que acabo de mencionar? Bueno, porque vemos que hay tres partidos esquiroles. Uno es Fuerza por México, que lleva a Cristóbal Arias. El otro es Mercedes Calderón, Movimiento Ciudadano. Y el tercero es Juan A. Magaña, por el Partido Verde. Entonces, estos tres esquiroles ya tienen juntos el 18%. Ese 18% de votación que reúnen Fuerza por México, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, bueno, pues se lo están quitando a Carlos Herrera Tello, del PAN PRI y PRD. Entonces, lo que están haciendo estos tres partidos es debilitar al PAN PRI y PRD para favorecer a Morena y al PT. Aquí, la sorpresa es que le arrebataron la candidatura a Raúl Morón Orozco. Se la quitó, acuérdese, el INE. Y probablemente se la regrese el Tribunal Electoral. ¿Quién sigue? Ahí está Nayarit, exactamente en la misma película. Miguel Ángel Navarro es el candidato de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza. Tiene 44%. Por el PAN PRI, PRD está Gloria Núñez, que tiene el 22%. Casi va a la mitad, 2 a 1 ahí. La pelea está muy desigual. Es probable que Morena se quede con Nayarit. Y el tercer lugar, otra vez Movimiento Ciudadano con Ignacio Flores, con el 18%. Ignacio Flores está jugando el papel de Esquirol para favorecer a Morena. Porque ese 18% de votos de Movimiento Ciudadano con Ignacio Flores se los arrebatan a Gloria Núñez. Entonces, usted sume el 18% y el 22% y prácticamente harían empate técnico entre Miguel Ángel Navarro y Gloria Núñez. Ese es el papel de palero de Movimiento Ciudadano también en Nayarit. ¿Quién sigue? Zacatecas, bueno, Zacatecas, la verdad es que está muy desigual la pelea. Acuérdense que Zacatecas es un feudo de los Monreal. David Monreal, el hermano de Ricardo Monreal. Tiene el apoyo de Morena del PT, del Partido Verde y de Nueva Alianza, y tiene el 52%. Es el único candidato que, al arrancar la elección, ya tiene la mitad más dos puntos porcentuales de la votación, según las encuestas. Le sigue Claudia Anaya con el 34%. Claudia Anaya, si no hace una campaña realmente asombrosa, no va a revertir ya el resultado, porque David Monreal ya tiene más del 50% de los votos. Y Movimiento Ciudadano, con ese 3%, con Ana María Romo, pues nuevamente juega al Esquirol. Entonces, fíjese cómo es una constante en todos los estados, o casi todos, el papel de palero de Movimiento Ciudadano. Vamos al estado de Guerrero. Bueno, pues en Guerrero, a pesar de que Félix Salgado Macedonio ya no tiene la candidatura, por lo menos hasta el día de hoy, bueno, pues Félix Salgado Macedonio sigue con el 45%, lo cual es una sorpresa realmente. Yo no sé qué les pasa a los guerrerenses y a las guerrerenses. ¿Quieren a un violador como candidato? No, yo no le doy crédito. Luego sigue Mario Moreno Arcos, del PRI y el PRD, con el 30%. Y luego, pues hay varios partidos que están jugando el juego de paleros. Está el PAN con Irma Lilia Garzón. Está el PTI Partido Verde con Pedro Segura. Y está la señora Ruth Zabaleta de Movimiento Ciudadano. Nuevamente, Movimiento Ciudadano y aquí el PTI Partido Verde jugando al Esquirol con toda claridad. ¿Quién sigue? Colima. Bueno, pues ahí tiene otra vez a Morena hasta arriba, con Indira Vizcaíno, por el partido Morena y Nueva Alianza con el 42%. Muy lejos, Meli Romero Celis con el 27% por el PAN PRI y el PRD. Y otra vez, Partido Verde y Partido Movimiento Ciudadano jugando al Esquirol. El Partido Verde lleva el 16% y Leóncio Morán de Movimiento Ciudadano lleva el 10%. En total suman 26%. Ese 26% se lo están quitando al PAN PRI y PRD. Entonces, para eso son estos partidos paleros, para arrebatarle votos a los adversarios de Morena y favorecer a Morena al mismo tiempo. En Campeche, la misma película. Laida Sanzores. Bueno, pues Laida Sanzores por Morena y el PT el 42%. Cristian Castro Bello del PAN PRI y PRD con el 29%. Muy lejos, francamente. Y Eliseo Fernández Montúfar, un exprista con 18%. Este es el juego de palero, otra vez de Movimiento Ciudadano. Acuérdense que Movimiento Ciudadano es el mismo partido que Morena y que el PT. Es lo mismo que López Obrador. Pero se presenta como partido independiente para engañar a los bobos, a los ingenuos, y a los que no entienden el voto útil. Baja California. Marina del Pilar Ávila. Por el partido Morena-PT y partido verde, lleva el 46%. Va a la cabeza. María Guadalupe Jones, la señora Miss México de hace 15 años, tiene el 33%. Todavía tiene alguna posibilidad. Pero aquí nuevamente encontramos al PES con Jorge Hanron, que le está jugando al Esquirón. A Carlos Atilano Peña, del partido local, partido de Baja California. Y algunos otros como Movimiento Ciudadano, otra vez, con Alejandro Mungaray, que tiene el 4%. Aquí todavía hay posibilidades de que le arrebaten a Morena la victoria. Tlaxcala, otra vez la misma película. Lorena Cuellar, una mujer perredista y priista, ahora es morenista. PT, Partido Verde, Encuentro Social de Tlaxcala y Nueva Alianza. Todos esos partidos apoyan a Lorena Cuellar con el 48%. Luego sigue Anabel Ábalos, quien tiene por el PAN, PRI, PRD y dos partidos locales, tiene el 38%. No está todavía todo perdido. Y otra vez aparece Eréndira Jiménez con Movimiento Ciudadano. Otra vez Movimiento Ciudadano arrebatándole los votos a los adversarios de Morena. Es decir, a los verdaderos opositores. Acuérdese, otra vez se lo repito. Movimiento Ciudadano es un palero de López Obrador. ¿Quién más? Y el último, Nuevo León. Bueno, pues en Nuevo León estamos viendo exactamente la misma película. Adrián de la Garza por el PRI y el PRD lleva el 30%, es puntero. Sigue la señora Claraluz Flores, expriista, apoyada por Morena PT, Partido Verde y Panal, con el 25-26%. Luego el panista Fernando Larrazábal con 21%. Y otra vez el partido Movimiento Ciudadano con Samuel García tiene el 19%. Fíjese cómo aquí en Nuevo León el pan y Movimiento Ciudadano otra vez están jugando al palero. Y mire, el pan en Nuevo León, pues se dobló mucha gente, que hasta hace unos meses eran panistas. Hoy son fervientes morenistas. O sea, les llegaron al precio, punto. Ese es el tema. Bueno, aquí está la historia de los 15 estados, cómo están en este momento. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir desglosando uno por uno, ya con más detalle de cada uno de los candidatos.